10.000 policías procedentes de toda Alemania, más de 300 detenidos, brutalidad policial, todo para defender los dictados del Banco Central Europeo y de la Troika. 10.000 policías procedentes de toda Alemania, más de 350 detenidos, brutalidad policial, un Banco Central Europeo con un nuevo edificio en el que se han gastado más de 1.300 millones de euros. Nosotros luchamos por otra Europa, por una Europa en contra del dictado de la austeridad en contra de la Troika. 10.000 policías procedentes de toda Alemania, más de 350 detenidos, brutalidad policial y un edificio enorme construido por el Banco Central Europeo para mantener las políticas de austeridad en la Unión Europea. Nosotros luchamos por otra Europa.